Diccionario. Arroba diccionario. Un canapé, en un sentido general, es un aperitivo pequeño y decorativo que se sirve comúnmente en eventos sociales o recepciones. Suele consistir en una base, como una rebanada de pan, tostada o una galleta, sobre la cual se colocan ingredientes variados como carnes, quesos, mariscos, patés o vegetales, generalmente decorados con hierbas o salsas. Los canapés están diseñados para ser comidos de un solo bocado y se presentan de manera estética, lo que los convierte en una opción elegante y práctica para servir en reuniones donde no se requiere el uso de cubiertos.